Big Bamboo Big Bamboo Big Bamboo Ay, 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 ay Taquito tu voz penana al corazón Ay, 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 ay Vinito en de bingo, sabo El palagano su cantacu, amor Fiesta grandina, huatapanusa Baila, báilate de madruga Corocu boten de Gebek Bamboo Ay, 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 ay Taquito tu voz penana al corazón Ay, 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 ay ¡Wepa! El palagano se canta Gebek Bamboo Ay, 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 ay El palagano se canta Gebek Bamboo Ay, 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 ay Corocu boten de Gebek Bamboo Ay, 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 ay Taquito tu voz penana al corazón Ay, 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 ay ¡Wepa! Bambu Rico Bambu Bambu Bambu, sí Bambu Bambu Ay, 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 ay Bambu, cune Bambu, cune Ay, 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 ay Zaragoza, venga, báilate de fin Big Bamboo Ay, 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 ay De madruga Ay, 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 ay Esta dulce Baila, báilate de madruga Opa Rico Bambu Bambu Ay, 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 ay De madruga Bambu Ay, 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 ay Corocu boten de Gebek Bamboo Ay, 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 ay Taquito tu voz penana al corazón Ay, 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 ay ado de cabas Bambu Ay, 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 ay Of course Bằngu Bambu Ay, 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 ay Fe dalsp Index Ay, 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 ay Sep hari Buh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 然後決定 2, 2, 3, 8, 8 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 左轉, 180 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 就這樣子